los tres palos no es de los que se queda ahí siempre tienes inquietud de salirte dejo esta pelota la va a tener fácilmente le llegan por la espalda valencia aguanta la carga el árbitro dice que no hay nada sigue la pelota aquí está la derecha el rebote sí señor sí señor un nuevo campeonato buena pelota atención falta genial el pase valencia sí señor llegó el triplete un gol